Un burrito viene de San José Encillado de apero cordobés Se hizo hoy al andar para chala llevar Gotitas doradas de miel Un changuito sin miedo va en él muy seguro De ser buen jinete y subiendo y bajando las lomas El burrito ya se fue Cabalgar sin temor en la sierra es lo mejor No hay razón de ponerse a temblar Y si viene negra tempestad Reír, talonear y cantar Cabalgar sin temor en la sierra es lo mejor Y si el cielo está muy azul El burrito va contento Por la arisca quebrada del sur Subtitulado por Jnkoil Gracias.